Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Marco Bruno y quiero invitarles este jueves 15 de septiembre en el Sachún de Miraflores voy a realizar un maravilloso espectáculo recordando los mensajes de Camilo Sesto, pero también voy a presentar mi primer sencillo que se llama Nunca me dejes de amar, este es mi primer trabajo musical como solista, como yo, Marco Bruno, así que no se lo pierdan, este jueves 15 de septiembre voy a presentar mi primer trabajo musical para que todos ustedes lo conozcan. Me despido, les saluda Marco Bruno, ahí los espero.